Hola, mi nombre es Keryn Guzmán Renger. Yo soy Estefanía Rada. No te pierdas el estreno del nuevo programa BioFarTV. De la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Aquí, en la nueva televisión universitaria. ¡Ay, que son bellas estas chicas! Y como ustedes saben, la nueva televisión universitaria, claro, se renueva y lo hace permanentemente. Por eso, acaba de estrenar. Acabamos de estrenar un nuevo programa que se llama BioFarTV. Y aquí les doy la bienvenida a estas dos guapas presentadoras. Keryn Guzmán Renger y Estefanía Rada Cabero. Bienvenidas, chicas. Qué gusto tenerlas. He visto el programa, los primeros programas, y de verdad que me atrapó. Porque todo lo que es salud, gusta a la gente, ¿no? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias, Casimira, por el espacio. Es un placer estar aquí y poder almorzar contigo. No, yo feliz de tenerlas, pues. Muchísimas gracias, Casimira. La verdad, orgullosa. Orgullosa de estar contigo en mesa. No lo imaginaba. Pero muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por empezar a compartir unos platos contigo. Bueno, sí, hoy tenemos delicias a elección. Además, quiero contarles que nos dan la posibilidad de elegir, Oscar. Pero, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para Estefanía tenemos una rica milanesa de café ciudad. Para Kelin, una trucha a la plancha, también exquisita de café ciudad. Y, por supuesto, Casimira se viene hoy con un pique macho tradicional. Café ciudad. Que nos están viendo. Mándenle saludos, por favor. Aquí en la Plaza del Estudiante y un poquito más abajo, frente al monobloc de la OMSA, también está café ciudad. Buen provecho. Ay, yo no sé cuál plato está más rico. Porque, miren, esa milanesa de Estefanía está guiñándome el ojo. La trucha, ni qué les digo. Y me pique. Uy, Oscarito, qué bárbaro. Pero, por supuesto. Qué rico. Gracias. Y, además, todos los productos con los cuales se elaboran estas delicias son de Fidalga, que ahora están con la campaña Agosto al Costo. Consúme lo nuestro con Fidalga. En este mes de la patria tenemos descuentos del 25, 30, 40% en todos nuestros productos. En Fidalga tenemos el apoyo al excelente proceso de inocuidad. Fidalga. Gracias, Oscar, y doy fe que Fidalga, definitivamente, además de tener productos muy frescos, son a muy bajo costo. Ahora sí, chicas, quiero conocerlas, y no solamente yo, toda la gente. Cuéntenos qué estudian, a qué se dedican. Son casadas, solteras, chicos, no chicos, no mentiras. ¿Quién empieza? ¿Cuál de las dos? Bueno, yo sé que el lenguaje es Marringel, tengo 22 años, estoy en la Universidad Mayor de San Andrés, en cuarto año de comunicación social. Me gusta hacer lo que hago ahora, amo hacer televisión, amo hacer radio, amo estar frente a una cámara, expresarme, que la gente se sienta en comunicación conmigo, conectado en sí conmigo. Tengo tres hermanos, una hermana que es menor que mí, y dos hermanos son mayor y uno menor, ¿qué más? Esos son cuatro en total. Somos cuatro, sí, cuatro en total. ¿Tú qué número eres? La segunda. La segunda. La segunda. ¿Y qué estudias? Comunicación social. Ah, comunicación social. En la Universidad Mayor de San Andrés. Claro, aquí, cómo no. ¿Y por este lado? Bueno, yo soy Estefanía Rada, tengo 23 años de edad, y soy actualmente estudiante de la carrera de comunicación social de nuestra querida Universidad Mayor de San Andrés. También tengo conocimiento en el área de Derecho, porque esa es mi primera carrera. Por cosas de la vida se ha dado de que puede estudiar comunicación y ahora ejercer acá en el programa BioFarTV, también por la nueva televisión universitaria, y estoy feliz. Muy chicas, por lo que veo, a ver, Keline, tú tienes experiencia en cámaras, trabajas en televisión, tienes un programa de radio. Exacto. O sea, que estás en lo tuyo, en tu salsa. Exacto, en mi salsa, en lo que amo hacer, en lo que me gusta hacer, en lo que siempre he soñado, porque te cuento que así, mira, que cuando era niña, me veía al espejo y mi cepillo de me de peinar era mi micrófono. O me ponía una pequeña trabita con el micrófono y empezaba a conducir mi programa. Empezaba a conducir mi programa, frente al espejo, a mis hermanos les hacía concursar, les hacía las entrevistas. O sea, que sí. Exacto, exacto. Y nunca he cambiado la idea de no estudiar comunicación social. Qué lindo. Y eso es lo que les gusta a mis papás. Seguro, sírvanse, por favor, porque esto se nos enfría. Y bueno, Estefanía, tú es tu primera experiencia como presentadora en un programa de televisión, pero sé que has sido modelo, eres modelo, eres activista de derechos humanos, haces muchas cosas, ¿no, Estefanía? Sí, esto de ser conductora se ha dado este año. Me postula el casting sin saber de qué sí iba a estar o no, digamos, tal vez por ser la primera vez no me escogían, ¿no? Pero gracias a Dios me han escogido, he sido con mi compañera Kelyn, escogida para ser las conductoras de este programa porque es una iniciativa de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, es el primer programa de farmacia y bioquímica que se está dando. Y yo, yo feliz, contenta, porque antes sí estaba en la participación, activismo, en la defensa de los derechos humanos. Es algo que también me apasiona y voy a seguir por el resto de mi vida defendiendo eso, que es algo que me gusta y siento que es muy importante para nuestra sociedad. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿algún deporte, chicas, que practiquen? Ah, el fútbol. Aquí por el solo de la gente me dicen que están llamando. ¿Vos, fútbol? Sí. Tú, me gusta el fútbol, me gusta mucho el racquet y me gusta el gimnasio, entrenar. Ah, sí, gimnasio. No es infaltable. Son deportistas. Bueno, el programa de Biofar, quisiera entrar un poco para hablar del programa. ¿De qué se trata? Decíamos que tiene que ver, lógicamente, con salud. Hablamos de la carrera de bioquímica y farmacia, que tiene que ver con salud. Sí, exacto. Es un objetivo más que todo que nosotros tenemos, si tanto tenemos el convenio de la comunidad con la Universidad Mayor de San Andrés, la nueva televisión universitaria, que podamos informar y llegar a este objetivo de tener un programa donde la gente se siente en sí conectada. Porque, como tú sabes, Casimira, el estar sin salud no puedes hacer nada. No puedes trabajar, no puedes ser feliz, no puedes estar bien si es que no tienes salud. Nosotros estamos para eso. Tanto información de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, es toda la información acerca de los fármacos, acerca de todos los temas que se abordan, como hoy en día, que es el arena virus. Vamos a estar abordando también ese tema. Temas que realmente sean de interés de toda la sociedad, de toda la población. Y además que tienen invitados, ¿no? Ustedes permanentemente, hacen notas especiales, ¿no? Aparte, o sea, nuestro programa se transmite todos los fines de semana, pero tenemos nuestras redes sociales donde vamos subiendo contenido de lo que pasa en la semana. Te doy un ejemplo, esta semana fue lo de la entrada universitaria. Entonces estuvimos presentes también en los ensayos porque la newsa de la universidad de esta entrada, fue de la carrera de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas. Entonces nosotros felices también de poder compartir y ser parte de este proyecto. O sea, todos los temas coyunturales de salud están en Biofar. ¿A quién no le interesa hablar de eso? ¿A quién no se preocupa por sí mismo o por algún familiar, su hijo, su mamá, su abuelita, etcétera, etcétera? O sea, siempre hay temas de interés. ¿El programa va de qué hora a qué hora? Va los sábados de 9 a 10 de la noche y el reprise los domingos de 10 y media a 11 y media de la mañana. ¡Ay, por favor! O sea, reprise más chicas. Para que nadie se pierda el programa. Así es, es que hay mucho contenido en la facultad. Te comento de que hay dos institutos, seis unidades de servicios donde tenemos áreas de microbiología, inmunología. Es muy rica esta facultad y queremos transmitir eso también a todas las personas que nos van a ver. Y lo están transmitiendo. Yo los invito a ver este programa. Yo ya me prendí. Hacemos una pausa y al retornar continuamos conversando con estas jóvenes presentadoras que están dando mucho que hablar aquí en la nueva televisión universitaria. ¡No se mueva! Bueno, estoy con las chicas de Biofar TV. Así nomás. Las chicas de Biofar TV. Profesionales, dignas, representantes, paseñas y bolivianas. ¡Qué personalidad de cada una! ¿Se vienen más sorpresas en el programa Biofar TV? Muchísimas sorpresas. Estamos preparados para informar a toda la gente. Una parte que caracteriza a lo que es el programa son los temas de debate. Vamos a tener a doctores, diferentes doctores, tanto de la facultad como externos también, a la universidad para que den su conocimiento acerca de un tema que estemos abordando. ¡Ay, qué bonito! Así es. Y también la gente puede participar en nuestras redes sociales si quieren que alguien especial venga. Si quieren tocar algún tema, vamos a estar leyendo cada comentario que ellos nos escriben. ¿Cómo entran a las redes sociales de Biofar TV? Bueno, nosotros estamos como Biofar TV TVU en Facebook, como Biofart TV.unsa en Instagram y como Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas en nuestro canal de YouTube. Bueno, es que quienes no están hoy en las redes se perdieron todo. Definitivamente. Ustedes se saben todas, chicas. Me gusta. Así tiene que ser. Bueno, nuevamente la invitación para que la gente lo siga, la siga todos los sábados con el reprise el domingo. Exacto. Todos los sábados temas interesantes. Vamos a abordar temas de mucho interés de usted que nos está viendo ahí en casa para jóvenes, para mayores. Porque esto va dedicado a todos los jóvenes, va dedicado a todas las personas a partir de los 30, 40, 45 años. Al final está dedicado a todos, a toda la población para que nos empiece a seguir los sábados a partir de las 9 de la noche y el reprise el domingo a partir de las 10 y media de la mañana. Así es, no se pierdan. Todos los sábados y domingos, BioFarTV. Un saludo especial a mi tío Pollo, a mis tíos, a mis hermanos, a mis papás, a todos los que nos han dado. Ay, qué buena. Chicas, me encanta. Los dejo, los dejo con el noticiero del mediodía. Cuídense con nosotros. Hasta mañana. Chao. Casimira en familia.